En México están pasando de manera simultánea dos acontecimientos de enorme trascendencia para el futuro del país. Por un lado, la batalla para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y, por el otro, la lucha por frenar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, que, entre otras cuestiones, pretende que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Ambos están íntimamente relacionados y son parte de una jugada política orquestada durante años por el presidente, que ahora sus rémoras planean concluir para entregarle como regalo de despedida una democracia hecha pedazos. Primero hablemos de sobrerepresentación. La Cámara de Diputados se compone por 500 miembros, 300 se eligen por voto directo y 200 por representación proporcional. Esas 200 curules se reparten con base en la cantidad de votos que cada partido obtuvo a nivel nacional el día de la jornada electoral. Morena y sus aliados consiguieron un 56% de la votación y, por tanto, la oposición un 44%. A la hora de repartir las curules, la ley establece un límite de sobrerepresentación del 8% a cada partido porque en nuestro sistema electoral los diputados plurinominales fueron creados para evitar que hubiera mayorías absolutas en el Congreso. Con la incorporación de estas diputaciones en 1977, se sentaron las bases para que aquellos partidos que recibían votos pero no ganaban elecciones tuvieran un espacio en el Congreso para representar a la minoría que les votaba. Morena, PT y Partido Verde consiguieron ese 56% en conjunto como fuerza política y, por lo tanto, les corresponde obtener un máximo de 8% adicional, es decir, el 64% de las curules en la Cámara, que se traducirían en 320 diputaciones. Pero los partidos del oficialismo quieren obtener hasta 8% cada uno porque la Constitución a la letra dice que el límite de sobrerepresentación se establece por partido y no por coalición. Lo anterior porque en 1977, cuando incorporaron esta limitante a la Constitución, las coaliciones no existían. Sin embargo, casi 50 años después, el texto constitucional debe interpretarse de manera armónica con la realidad actual. El INE el viernes determinó otorgar a la 4T 364 diputaciones, dejando a la oposición que obtuvo en conjunto el 44% de los votos con 25% de las curules. Eso significa una subrepresentación de casi el 20% para quienes no votaron por el oficialismo. ¿Esto de verdad le parece lógico a la autoridad electoral? La oposición impugnó esta determinación y, en consecuencia, el asunto será resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte más perversa de la estrategia presidencial, porque la autoridad poseedora de la última palabra sobre el tema pertenece al Poder Judicial, el mismo que Andrés Manuel busca reformar apenas tenga la mayoría calificada en el Congreso. Y a solo unos días de que el Tribunal tome una decisión, Morena propuso introducir algunos ajustes a la reforma judicial que, por decirlo amablemente, llaman poderosamente mi atención. Por alguna razón, la reforma ofrece a las y los magistrados de la Sala Superior un trato preferencial, VIP. Quienes integran la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no serán destituidos de manera total ni parcial, a diferencia de los ministros de la Corte que serán los primeros expulsados de sus oficinas, sino que, además de todo, recibirán una ampliación del mandato hasta 2027. De este modo, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Yanino Talora, Reyes Rodríguez y Mónica Soto, se quedarán en su cargo 11 años y no los 9 que marca la Constitución. La propuesta para ampliar su periodo como magistrados aparece unos cuantos días antes de que resuelvan el que quizás sea el juicio electoral más importante en la historia de la democracia constitucional mexicana, la decisión sobre cómo aplicar los topes de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Esto es, a todas luces, un soborno y el incentivo es clarísimo. Si las magistraturas electorales le dan a Morena y aliados la sobrerepresentación que tanto ansían para aprobar el Plan C, ellos recibirán a cambio una ilegítima extensión de mandato. ¿Será suficiente para dejar el país en manos del autoritarismo de la Cuarta Transformación? Esperemos que no.